¿Estás listo? Lo probamos, tuvimos la suerte de testearlo Y lo traemos en este video Vamos a dar nuestras impresiones Vamos a ver sus pros, sus contras Y bueno, todo lo que nos ha dejado este fabuloso Nova Tank Así que, ¿Qué les parece si lo vemos juntos? ¿Vamos? ¡Dale! Como en la vida real hay parejas que pasan a la historia Y resultan casi inseparables en todo ámbito de la vida En Star Citizen no es una excepción Y como anteriormente estuvimos hablando de la flamante nave Perteneciente a la constructora Crusader Nos referimos a la Hércules En el video de hoy hablaremos de su complemento en tierra Me refiero al fabuloso tanque Nova de la constructora Thumbryl Este poderoso tanque que salió en concepto en el año 2017 Atrajo las miradas de propios y extraños en su momento Ya que mostraba desde aquellos tiempos una alternativa a todo lo conocido en Star Citizen Atrayendo a público de otras sagas Y empezando a generar esas fantasías de grandes batallas terrestres Que muchos jugadores pudieron disfrutar en otros juegos Tales como Armatres Y esa fabulosa variedad de vehículos terrestres que posee dicha triología Pero claro, esto es Star Citizen Nos encontramos en el año 2951 Cuando nos apegamos a Glore Y un tanque con orugas en pleno siglo 30 Podría decirse que además de enamorar a algunos A otros les había causado algo de intriga Lo cierto es que hoy en día el Nova es una realidad Y pudimos probarlo Tal como habían comentado en el preguntas y respuestas del tanque Nova Este gran tanque cabe de momento solamente en la Hércules Pero también podría hacerlo en otras naves Cuya amplitud del espacio de carga o hangar Le permita ingresar Y sería el caso de la Idris por ejemplo Aunque claro, ya hablamos de naves de otro porte muy diferente En cuanto a estética Debo reconocer que es muy llamativo A tal punto que no me negaría a tener uno en mi hangar Por si la situación requiriese su uso Compacto, eficaz, preciso, potente y veloz para su tamaño Son algunas de las características Con las que podemos adjetivar a este vehículo de Thumbry Ahora bien, adentrémonos un poco más hacia el corazón de la bestia Posee un solo ingreso El cual está ubicado en la parte trasera En su interior veremos tres puestos Los cuales están destinados Uno al piloto Que será el encargado de pilotar el tanque Y podrá utilizar el cañón principal El copiloto Que estará a cargo de la torreta remota Y en tercer lugar El puesto del artillero Como dijimos El piloto podrá disparar el cañón principal Y no es un dato menor Ya que de esa manera El Nova podría ser utilizado por un solo jugador A sabiendas, obviamente De que tendrá diversas contras Relacionadas con las diversas armas Que posee este vehículo Como así también las defensas que ofrece La visión desde su cabina Si tenemos en cuenta que es un tanque Podemos decir que es buena Tanto para el piloto Como para el copiloto Quien tendrá además Una visión de 360 grados Gracias al acceso que posee A la torreta remota Antes mencionada En cuanto al espacio interior Bueno, es normal para un tanque De sus dimensiones Los componentes del tanque Están en su interior Y se pueden acceder a ellos De forma rápida Algo bueno Digamos muy bien diseñado Sobre todo cuando tenemos que lidiar Con ellos en medio de una batalla Algo importante era probar Como se comportaría el tanque Con sus orugas Y algunos obstáculos Que podríamos encontrar En la superficie de la luna Que visitamos Bueno, no fue tan satisfactoria La experiencia Ya que esperábamos Que alguna roca De tamaño pequeño O medio No sea un problema Para el Nova Pero por el contrario Se mostró bastante problemático Cuando tuvo que lidiar con ellas Casi al punto de parecerse Más a un vehículo tradicional Que a un tanque En cuanto a armamento Su cañón principal Es de tamaño 5 Y tiene una cadencia De fuego relativamente baja Lo que se asemeja Lógicamente A un tanque tradicional En su parte superior Cuenta con una torreta Del tipo láser Con dos armas De tamaño 2 Con la cual Vas a poder Asustar a esos cazas Que se abalancen Sobre tu Nova Por último Tiene la módica Suma de 24 misiles De tamaño 2 Lo que a pesar De no ser De gran tamaño Suplen esa contra Con gran cantidad De ellos Las dimensiones Del Nova Son 16 metros De largo 7 metros De ancho Y 5 metros De alto Alcanza una velocidad Máxima De 20 metros Por segundo Lo que es bueno Para ser un tanque Pesado Y su arma principal Que como dijimos Es de tamaño 5 Puede alcanzar Blancos Que se encuentren A casi 2 kilómetros De distancia Claro Que para esto Habrá que ser Muy certero Al efectuar El disparo Pero el daño Causado Es tal Que a naves Del tipo Arrow Gladius O similares Puede eliminarlas De un solo disparo Claro Que siempre Que nos referimos A este tipo De naves Hablamos de ella En estado De reposo Porque lógicamente Será muy difícil Acertar A este tipo De naves De poca Envergadura Velocidad O tamaño Que se encuentren En movimiento Permanente Lógicamente El Nova No fue Hecho Para ello Sino para Atacar O incursionar En batallas Terrestres Asaltando Bases Enemigas Destruyendo Torretas A gran Distancia O porque no Siendo apoyo Para la infantería Que lleve Adelante Los diferentes Asaltos El blindaje Que presenta Puede parecer Algo pobre Ya que una vez Caídos Sus escudos Fácilmente Puede ser Destruido Con armas De tamaño 2 o 3 Ahora bien Tenemos que Plantearnos Si realmente Vale la pena Un tanque Nova En nuestra Flota Recordando Que si lo Quisiéramos Comprar Hoy Con dinero Fresco Su costo Rondaría Los 100 Dólares Entonces Deberíamos Preguntarnos El por qué Valdría la pena Su compra Incluso Incluso Haciéndola Dentro Dentro Del juego Cuando esté Disponible Que como saben Siempre les recomiendo Que todo vehículo Inferior a 150 O 200 Dólares Los compren Con créditos De juego En lo posible Y guarden El dinero Fresco Para cosas Más grandes Digamos Naves De mayor Tamaño Y costo Actualmente No existe Un juego Dentro Del universo Persistente Que involucre Al Nova Ni tampoco A vehículos Como el flamante Ciclón MT O el mismísimo Balista Claro que te estarás Acordando Del teatro de guerra Ese modo de juego Al mejor estilo Battlefield Que con suerte Verá la luz En este 2021 Y ahí Se le dará uso Quizás A estos vehículos Pero incluso De esa manera Crees que vale la pena Tener un tanque En tiempos Donde diferentes naves De diferentes tamaños Pueden hacer Las mismas tareas Que el Nova Y de una forma Más rápida Y eficaz Siendo que además El Nova mismo Puede ser presa De estas naves Bueno Son muchos Los puntos Para analizar Antes de su adquisición Sin lugar a dudas Lo cierto Es que llegó Al verso Para quedarse Y junto Con el balista Y otros vehículos Que vendrán Son la opción Terrestre Para cualquier Organización Clan O jugador Que disfrute De esta clase De vehículos Y a vos ¿Qué te parece El Nova? ¿Tenés uno? ¿Tendrías uno? ¿Realmente crees Que vale la pena Tenerlo? Bueno Deja tu comentario Porque pronto Se viene una sección Muy entretenida Con todos ellos Bueno pilotos Hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Como les digo siempre De ser así Ya saben que pueden Dejarnos ese like Para valorar nuestro contenido También pueden compartir Al mismo Claro que sí Para ayudarnos A crecer Y si no estás Suscripto O suscripta Bueno dale ¿Qué esperas? Suscribite Que siempre vas a ser Bienvenido O bienvenida En el canal Recordá que también Hacemos directos En Twitch Así que puedes Seguirnos Por aquella Plataforma También te recuerdo Que tenemos Otras redes sociales Que vas a encontrar Acá abajo En la descripción Del video Y sin más Nos vamos Como siempre Diciéndoles Y deseándoles A todos Y todas Una muy buena Y gran vida Y ya saben Ciudadanos Ciudadanas Comandantes Si salen al verso Además de legales Vuelen seguros Adiós